Primero, si hay alguien que está pagando el pacto de este desquizo impresionario de Maza, son los jubilados. Es una vergüenza con este nivel de inflación, le actualicen las jubilaciones que ya son de la inserio cada tres meses, por más de que pretenda desimularlo con su noticia. Los que pagan el ajuste que ha hecho Maza son los jubilados argentinos. Tengo una idea, la jubilación argentina en promedio es de 145 mil pesos. En mi provincia es 420 mil pesos, la jubilación, el promedio de la jubilación de los jubilados provincianos. Y bueno, mi amigo, y yo respeto lo que diga Berma, lo que pasa es que yo soy una persona que quiere que tenga gobernabilidad porque respeto la voluntad popular a aquel que es elegido por el pueblo. Y de la misma manera que le dimos esa posibilidad a Maza, dándole la posibilidad, dándole la ley que precisaba para ejercer su programa de gobierno, entonces algunos dijeron, este es macrista. De la misma manera se lo dimos a Alberto Fernández, también cuando asumió. Entonces, ¿qué dijeron otros? Estos son quineristas. Nosotros somos sensatos, los que nunca vamos a votar, ni le votamos, ni a Macri al kirchnerismo, es algo que perjudique al interior de la patria argentina. Pero bueno, mi amigo no lo quiere, puede hacer lo que quiera. ¿Pero usted está con Macri o no? Pero ni mamá, mi hijo ni mamá, porque decimos lo que voy a decir. Macri es uno de los responsables del desastre de Argentina. Fracasó y era el responsable que le ha vuelto el kirchnerismo. Y fracaso de Macri fue el responsable que el kirchnerismo le ha vuelto. Y él entró en la grieta, él quiso cabalgar sobre la grieta y utilizar la grieta. Y fracasó terriblemente como presidente. Y por eso volvió el kirchnerismo. Gobernador Julián.